Son los dos grandes, los más populares, el caso del actual campeón del fútbol mexicano, el América, que es un inicio pues es increíble, pero le ha quitado a uno de los jugadores importantes que tenía la Chivas, que es el Chicote Calderón. Chicote Calderón ya firmó con las Águilas del América, ahora se perfila como el titular por la banda izquierda, puesto que dejó a fuertes a Miguel Ayun en su momento. Así es que esto es de la América y de la Chivas, que está reforzando al máximo también. Hay muy buenas noticias y una de ellas es que regresa uno de casa. Es el Chicharito Hernández. Bueno, se presume que el Chicharito Hernández entonces estaría regresando a las poderosas Chivas rayadas del Guadalajara. El más contento aquí sería Luis Pérez que nos mira allá en... Sí, qué bárbaro, ¿no? Y todos los chivistas, mire, ahí está el Chicharito. Bueno, esta foto era cuando estaba jovencita el Chicharito. Bueno, pero sí, Chicharito, según la gente, según las fuentes, ya es cuestión de horas para que se dé a conocer oficialmente que el Chicharito va a ser el nuevo delantero, el nueve que necesita el equipo de Guadalajara y es un jugador que quiere estos colores. Y aparte de él también se menciona este que tiene ahí al lado, este Cole, que es un americano, méxico-americano, que también se habla de que podía llegar. Aunque con este hay un poco de cuestionamiento porque sabemos que en las Chivas, pues hay un reglamento de que no permite jugadores extranjeros. Pero aquí se estaría rompiendo la televisión. Correcto, exactamente. Ahí está, mire, el extremo izquierdo... Nacido en Ceres, California. California, Kale Coral. Kale Coral. Ya cuenta con una oferta formal por parte de Chivas. Será que se rompe esto. Situación, mire, que ha traído polémica ya que a pesar de que tiene, por vía materna, ahí está, mire, una línea genética hacia México. Es de nacionalidad estadounidense, algo que no quiere cambiar y menos por la posibilidad de jugar en Chivas. Él ha sido claro. Él a México nomás ha ido cuando tiene que ir a jugar con la selección de Estados Unidos. Pero que él nunca ha vivido en México. Y este es el cuestionamiento que se le está haciendo en estos momentos, que es un gran jugador. Sí. Y que sabemos que Fernando Hierro, que es el actual director deportivo del equipo, pues está siendo muy meticuloso en este aspecto en cuanto a contrataciones para el equipo de las Chivas Rayadas de Guadalajara. ¿Qué le podría servir? Sí, porque es un gran jugador, Kale Coral. Pero vamos a ver qué pasa. Y otro, pues es este, que ya está garantizado, el Chicharito Hernández. ¿Crees que todavía el Chicharito le puede ayudar mucho a los chicos? Sí, sí, sí. Es un jugador que de repente puede rendirle 60, 70 minutos. No creo que ya esté para el ajetreo de 90 minutos, pero sí le puede servir Chicharito todavía. Sí, por la experiencia, sabemos ya que ya es un jugador que ya tal vez ya no te juega mucho físicamente, pero sí tiene esa mentalidad, tiene esa inteligencia para poderse desmarcar y ubicarse bien dentro del terreno de juego. Creo que esto es lo que está buscando la Chivas. Acuérdense que la Chivas, desde el sistema, desde abajo, desde la portería hacia arriba, pues tiene muy buenos jugadores, muy talentosos, el caso del medio campo, que le filtran muy bien esos balones y para eso quiere llevar a este delantero mexicano, el Chicharito Hernández. Vamos con más noticias en el fútbol mexicano, más noticias en el fútbol mexicano en relación a las contrataciones que pueden llegar en el América, pues lo del Chicote, ¿no? Claro, el Chicote, el Chicote es noticia en el equipo de las Águilas del América. Y es que es otra, ¿no? Porque el Chicote jugaba para las Chivas. Y lo peor que le hacía al goles a la América, eran los chicotazos que le hacían en ese entonces, le metió una vez tres al mismo Choa cuando dejaron fuera al equipo de la América en una de las liguillas y ahora pues va a ser parte de esta plantilla, el nuevo campeón del equipo de México, el que tiene 14 copas, Chicote Calderón ya firmó su contrato y posa con los colores del campeón. Miren ustedes, mexicano, utilizará el grosal número 18. Así es que el Chicote Calderón es Nueva Águilas. Bueno, así es que esto no es muy habitual, pero sí casi siempre pasa que varios futbolistas que juegan en el América no es muy habitual que pasen a las Chivas, que los de las Chivas pasen a la América porque son dos equipos sequeados. O sea, estos son el agua y el aceite que no se mezclan. Pero fíjense que sí, ya van como unos tres, cuatro jugadores que según tenemos entendido ya han pasado a formar parte tanto de la América como de la América. No, es que mira, es que mira, a ver, jugadores que participaron con el América está García Azte, que participó con el América, está Ramón Ramírez, Ramón Ramírez, Ramón Ramírez. ¿Qué otro? Luis García. Luis García participó con los dos equipos. Sí, claro. Entonces, sí hay jugadores mexicanos que han pasado, pero que no es muy frecuente que pase esto, que un jugador de la Chivas pase a la América y que el América le pase a la Chivas. Y en este caso, pues el Chicote pasa a jugar al equipo de la América. Ahora, hay un dato, según tengo entendido, que Chicote no está pasando a un buen nivel. No, y en la Chivas tenía muchos problemas ya. Bueno, entonces están hablando que como el técnico que tiene el América levantó a Jonathan Santos, así como levantó a Jonathan, puede levantar entonces al Chicote para que empiece a chicotear también. Este es un buen jugador, es un buen jugador y joven. Chicote es un gran lateral izquierdo que de esos que últimamente se están siendo muy utilizados en esta nueva época del fútbol que tenemos, el fútbol moderno, porque va y viene, se desmarca muy bien, tiene muy buen dribbling, aparte de eso tiene muy buena velocidad por ese sector de la izquierda. Yo creo que esto es lo que está buscando. Acuérdense que el técnico es brasileño y el brasileño es lo que le gusta. Ese tipo de jugadores que aparte de que se incorporan muy bien al ataque, pues cuentan con muy buenos centros al área y también tienen dribbling. Así es que todo esto es lo que está buscando el América. Yo creo que sí lo puede recuperar el técnico Yardiné, quien es el Timonel, el responsable de poder recuperar este gran jugador mexicano. Bueno, ahí está, entonces el Chicote estará pasando al América. Otros equipos que se están armando mucho en México, así que tenemos también más información de más jugadores que en estos momentos tenemos para ustedes ahí pendientes para que los podamos ir observando los demás equipos. Aquí está también el equipo de Juárez. Bueno, Arturo Ortiz irá a Juárez. Expuma. Expuma va para Juárez, ¿no? Va para Juárez, un defensa central. Ha tenido pocos minutos últimamente este jugador Arturo Ortiz. Sabemos que también tiene muy buena capacidad, pero que en los Pumas no ha encontrado su momento, no ha encontrado adaptarse. De repente hay jugadores por delante de él y ahora pues ha decidido tomar esta determinación de mudarse mejor a la frontera y jugar con el equipo de Juárez para ir buscando más competencia, ir buscando más minutos. Eso es lo que quiere el defensa central expumas. Bueno, fíjate que no sé si esta noticia es confirmada, ¿no? Alec López le están dando la bienvenida en Zaprisa. Ah, en el Zaprisa. En el Zaprisa. Pero bueno, estamos ahí en el fútbol mexicano. Pero sí, me sorprendió, ¿no? Tenemos más del fútbol mexicano, Denis. Sí, ahí tenemos más. Mire, Uciel García también ya le están dando la bienvenida para el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Atención para toda la gente del rebaño. Uciel García también ha sido confirmado como nuevo refuerzo del equipo de las Chivas. Fíjate que Chivas está haciendo contrataciones de jugadores jóvenes, como lo está haciendo el Real Madrid. Se está colmando de jugadores jóvenes. Ya tienen una base el equipo del Chiverío. Y la verdad que vamos a ver qué tal le depara. Hoy tienen un nuevo técnico, el caso de Fernando Gago, que sabemos también que le gusta mucho eso. Jugar con jóvenes, darle más participación y relacionarlo con la gente de experiencia. Uciel García, entonces le da la bienvenida en las Chivas Rayadas del Guadalajara. Tenemos ahí un posible once que tendría el América, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Ya tiene el once del América. ¡Qué bárbaro ese América, ¿no? Casi no es la América. Ah, mire el América, mire el América, ¿no? ¡Qué bárbaro eso va a armar! Ahí está, mire, de los que terminaron siendo campeones, ahí está Luis Malagón en el marco. ¿Qué le parece? Eh, indiscutible, garantizado. Por la derecha, Kevin Álvarez, ex del Pachuca. Este Igor Lichnosky, el chileno, que viene de Tigres. Está préstamo, por cierto, con el América. Sebastián Cáceres, el uruguayo, que es titular. Y ahí está ya, Cristian, el chicote Calderón. Bueno, ahí está el chicote Calderón. No, me parece muy bien. Me parece muy bien. En el mediocampo... ¿Cree que la letra Copa de América con este equipo? No, con ese equipo América gana la Copa, ¿no? No, ya no, ya no va a ganar. Va a ganar la 15. Ya no, ya no va a ganar lo que tenía que ganar. Ya no va a ganar. Bueno, en el mediocampo tiene a... Álvaro Fidalgo. El español. El jugador. Y Jonathan Santos. Y Jonathan Santos, que de veras, ¿qué nivel de su jugador favorito? No, 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 me cae que... Que de veras, el América tiene... Mire, 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 la verdad que en América, el medio campo delante... Bueno, es que todo el equipo está interesante. Mire, Alejandro Sendejas. Anda pasando por un momento impecable. Diego Valdés, el chileno. Sí. Imagínate, y Julián Quiñones, el colombiano americano. Y adelante, pues ahí está, Henry Martin. Henry Martin. No sé si hay otra alineación también, Anthony, o solo esa tenemos. Ok. Esa alineación es la que puede utilizar el América. Se habla que Cabecita podría salir, ¿no? Sí, se habla mucho de que el Cabecita Rodríguez es el uruguayo. Sabemos de que es un gran jugador también. Podría salir del equipo de las Águilas de la América, pero hasta ahora son rumores. No hay nada concreto. Su destino sería el Monterrey. Porque el tal Ortiz, que dirigió la América, ahora es técnico del Monterrey. Le interesa mucho, lo conoce muy bien. Pero al parecer todavía no se logran poner de acuerdo. Y mientras no se logren poner de acuerdo, pues el jugador sigue perteneciendo a las Águilas. Y sabes que ahí te voy a enviar la otra alineación, a ver si es similar a la que ahí tenemos, Anthony. El América, pues es uno de los equipos que busca competir. Bueno, ¿y no tenemos más alineaciones de otros equipos? No, solo la de América. Solo la de América. Le mandamos ahí a Anthony. ¿Vamos a la de las Chivas? Ah, la de la que vaya a estar tomando nota. Las Chivas van a ser equipados. Vamos a ver si Anthony nos muestra esa otra alineación que logramos, ¿verdad? Observar hoy, es la misma, ¿ah? Sí, es la misma. Es la misma. Ahí está Malagón, Igor Linnocki, Cáceres, Álvarez, Calderón, está Fidalgo, Dos Santos, Valdés, sí, Martín, Sendejas y Quiñones. Es el mismo. Es el mismo. Pero así entonces es la misma. ¿Te gusta? ¿Qué más quieres? Fíjate que vuelve a sonar Carraquía. Bueno, está el panameño. Imagínese si viniera Carraquía. ¿A quién sacaría ahí de los volantes? Pues hoy por hoy. Imagínese Valdés, Fidalgo y Dos Santos que andan pasando un enorme momento. ¿A quién sacaría de ahí? Bueno, pero... Carraquía es un gran jugador. Es un gran jugador. Juega en el Dínamo de Houston, Carraquía, y podría venir a recalar a la América este futbolista de origen panameño. Bueno, así está la información del fútbol mexicano. Si Yardines pudo volver a colocar en su mejor momento a Jonathan Dos Santos, dice, no es dudable que pueda regresarle la carrera al Chicote Calderón, lo que acabamos de mencionar. Sí, el Chicote va a llamar la atención. Bueno, es que el Chicotazo, la verdad, el problema de él ha sido la indisciplina. ¿Quién fue el que empezó a nombrarle Chicote? ¿Por los goles? Por los goles, sí. Por los goles que él hizo a la América. Es que esa noche salió, era la noche del Chicote, hombre. Esa noche era de Cristian Calderón. Cada balón que agarraba afuera del área era Chicotazo, era lastigazo. Y ahora, pues, alante de la América. Ahora no le mete gol a nadie. Ahora vamos a ver a quién le mete gol. Bueno, vamos a la segunda pausa comercial. Claro que sí, vamos a ir a la segunda pausa comercial.